Yo no soy de Jorahui Yo soy muy barranquillero Yo no soy de Jorahui Yo soy muy barranquillero Nadie se metá conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se metá conmigo Que yo con nadie me meto Yo me voy para La Habana y no vuelvo El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo El amor de Carmela me va a matar Yo me voy para La Habana y no vuelvo El amor de Carmela me va a matar Yo me quedo en La Habana y no vuelvo ¡El amor de Carmela me va a matar! ¡El amor de Carmela! Cuando yo llegué a Havana Dijeron los sabaneros Que alguien vuelva tranquilo De que todo se las gana De que todo se las gana Yo me voy para Havana y no vuelve. ¡El amor de Carmela me va a matar! ¡El amor de Carmela me va a matar! Yo me voy para Havana y no vuelvo. ¡El amor de Carmela me va a matar! Yo me quedé en Havana y no vuelvo. ¡El amor de Carmela me va a matar! Para la mujer cubana Ya hay un rango que te coge Y para ella me cuesta Lo mejor de mis amores Y para ella me cuesta Lo mejor de mis amores Yo me voy para La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Ya me voy para La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Gracias!